Pasé el tiempo, buscando a alguien como tú Oye me enamoraste, con esa música Yo no sé cómo pasó pero me enamoré Tienes todo lo que domina en mi actitud, bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Yo no sé cómo pasó pero me enamoré Tienes todo lo que domina en mi actitud, bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Me cautivaste desde los tiempos de school Cuando te hacías tus colitas te miraba, baby, de boo I feel so happy because I'm here with you You are my lover, you are my baby boo Escucha, me enamoré de ti Te quiero por siempre junto a mí Escucha, me enamoré de ti Le pido a Dios que te quedes junto a mí Yo no sé cómo pasó pero me enamoré Tienes todo lo que domina en mi actitud, bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Te quiero tener Yo no sé cómo pasó pero me enamoré Tienes todo lo que domina en mi actitud, bebé Tienes lo que me complace Te quiero tener Eh, 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 eh Le diré No entiendo porqué, desconfías de a mí No lo sé Si yo sé que hay más Pero si solo te quiero a ti Tú le ganas todas Pero no te lo crees Piense que soy infiel Que tengo más mujeres Quiero que sepan más Que estás a otros niveles Yo sé que por dentro tu corazón Yo me que 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 esto no es un juego Solo pa' mí te quiero Sé que también lo quieres En tus ojos yo lo veo No sé por qué peleas Si yo a ti no te peleo Si no hay confianza, bebé Todo será complejo Yo no sé cómo pasó Pero me enamoré Tiene todo lo que domina Me tío tú, bebé Tiene lo que me complace Te quiero tener Yo no sé cómo pasó Pero me enamoré Tiene todo lo que domina Me tío tú, bebé Tiene lo que me complace Te quiero tener Eh, eh, eh Me iré Hace el tiempo Buscando a alguien como tú Hoy me enamoraste Con esa actitud Eh, oh, eh, oh Esto es salir Deep flow Flow record Y se maten No, no, no No, no, no Si me классiniz Te quiero hacer Yo no No, no No